Hoy me tocó hacer la parte defensiva, después en ataque por ahí no estuve muy fino, pero bueno, hay que tener la confianza en el equipo, en que todos dejamos todo y después cuando hay que meterla, lo decisivo hay que hacerlo. Le ganaron a Belgrano, uno de los animadores grandes equipos del torneo, lo tuvieron muchas veces ahí cerquita y esta noche pudieron ganarle. ¿Dónde estuvo la clave esta noche? Sí, obviamente un gran equipo, uno de los mejores del torneo. La clave estuvo en la concentración y en la paciencia que tuvimos. Hicimos un trabajo de hormiga, en un momento que sacamos 9 y 10 puntos, sabíamos si iban a venir, se nos fueron a 9 ellos, pero seguimos concentrados, no perdimos la calma y defensa tras defensa fuimos cortando la brecha y los pasamos al final. Y se van con una ovación o con un aplauso que hacía rato no se veía acá en el rancho, eso también calculo que debe estar bueno para ustedes. Sí, obviamente, sentir el cariño, el afecto de la gente es lindo, es una de las cosas que te empujan a seguir adelante. Pero bueno, sabíamos que en algún momento el resultado se nos iba a dar. No venimos bien, pero seguimos trabajando duro, estamos siempre positivos, tratando de sacar todos los juegos adelante. Ahora vamos a ir a jugar el próximo partido, a tratar de ganar. Y así estar lo mejor para los play-offs. Van dos triunfos seguidos de locales, no es tampoco habitual, le ha costado mucho eso. Eso también habla de un crecimiento del equipo, están haciéndose más fuertes en casa. Sí, sí, estamos confiados en lo que hacemos. Después, ganar o perder, ese resultado obviamente es lo más importante, pero lo que nos tiene tranquilo a nosotros es la confianza en el trabajo y en cada uno. Maravilloso, gracias Fede. Ese golpe, ese batacazo, que lo tuvieron muchas veces cerca Belgrano, salvo algún partido en la fase regular, siempre cerquita y faltaba ese golpe. Hoy encontraron el momento y el lugar para hacerlo. La verdad que se arman buenos partidos con ellos. Hoy el goleo no fue tan alto, pero generalmente se arman buenos partidos. Ellos son un buen equipo, pero permiten que uno pueda también jugar ofensivamente y los tenés que tratar de controlar. Hoy, por suerte, fue la primera vez que los pudimos bajar de 70 y nos pudimos llevar el juego. Así que creo que el mérito nuestro fue jugarle con una intensidad alta, confiar en lo que estábamos haciendo, por más que en el tercer cuarto no salió y ellos metieron la bola, pero seguimos confiando en lo que estábamos haciendo y por suerte se nos dio el juego. Tuviste una batalla terrible contra Gavini, ¿no? Jugador de quilates, de peso, y que lo hiciste en un par de pelotas hasta dudar y pasar la bola. La verdad que hace ya 3, 4 años que me vengo enfrentando con él. Es un placer, tiene una categoría y una calidad enorme. Pero bueno, sé que hay que jugarle físico, hay que aguantarse, es muy fuerte, tiene muchos fundamentos y hay que tratar de rasparlo y jugarle físico. Sabía que por ser día domingo capaz podía estar un poco más degastado porque tiene 40 años, pero la verdad que está entero y es un gran jugador y por suerte hoy pudimos ganar el juego, que es lo más importante. Seguro. Van dos triunfos consecutivos como locales. Eso también es una muestra de esa mejoría que decían que no podían trasladarla a la cancha, pero ahora está llegando. Es fundamental. Nos tendríamos que haber hecho fuerte de principio de temporada, pero no pudimos. Está bueno que nos pase ahora cuando están faltando pocos juegos para empezar los play-offs y si tenés una localidad fuerte y de visitante podés robar uno, podés dar cualquier paso. Así que vamos a seguir en este camino, seguir trabajando y seguir mejorando que por suerte las cosas se nos empiezan a dar. Hoy se fueron con una ovación y un aplauso de la gente. Creo que también han visto que han demostrado otra cosa dentro de la cancha. Creo que la gente va a responder en base a lo que uno le transmita. Y la verdad que cuando los resultados no se dan es medio difícil. Por más que uno ponga ganas, huevo, como se le dice, o todo lo que sea, la gente también quiere ver ganar. Así que empezamos a jugar cada vez mejor al básquet, a tener mejores sensaciones nosotros y la gente se va a contagiar de eso. Así que ojalá podamos seguir ganando de local y de visita y se vayan enganchando para los play-offs, que es muy lindo. Y lo vamos a necesitar. Muchas gracias, Sebastián Seveniani, una de las figuras goleador esta noche.